El café, la caña, el cacao, entre otros, aromatizan a Risaralda, creando un aroma único en el mundo. El olor de los verdes cafetales, una taza de café recién hecha, la dulce fragancia de la caña de azúcar, el penetrante perfume del chocolate y la esencia de los cítricos, hacen del departamento un lugar excepcional en su aroma. Esta experiencia aromática que cautiva a turistas nacionales e internacionales se puede oler en Marsella, Balboa y La Virginia, haciendo que el viajero que respira el aire risaraldense vuelva a repetir este crisol de aromas que enamoran.